Márcale bonito y dice Chuca las caderas y para Obviendo tu cuerpo caliente Chuca las caderas y para Yo quiero que la bailes la gente ¡Juay! 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 Llegué, reciosa muñequita Vamos a bailar Bailando caderas a la demonia Enseña, sentando a bailar Y mi cuerpo mira Sentando las caderas y para Chuca las caderas y para Huele este ritmo, caliente Chuca las caderas y para Bailando de samba y de frente Chuca las caderas y para Moviendo tu cuerpo, caliente Chuca las caderas y para La gente Así va a sonar A bailar A bailar A bailar A bailar Así se va a cobrar Reza a esa muñequita Vamos a bailar Bailando en caderas Te voy a enseñar Se trata de bailar Y nunca en poquina Salta a las caderas Chica las caderas Y para Y baila ese ritmo Caliente Chica las caderas Y para Y baila donde espantan De frente Chica las caderas Y para Moviendo tu cuerpo Caldarte Chica las caderas Y para Yo quiero que no bailes La gente La gente Seguimos Chica las caderas Y para Chica las caderas De ca de caderas A bailar De ca de caderas A bailar De ca de caderas A bailar Deja de caderas a bailar Deja de caderas a bailar Deja de caderas a bailar De tan hermosa manera Claro que se oiga Vamos con ese tema bonito Claro que se oiga Vamos a gozando Algo bailadito Algo bonito Una niña y un niño Fueron un día a bañar Cuando ellos se bañaron Decidieron la salsa Que la batea se rompió Que la batea se rompió Ay, que la matea, atea, 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 se rompió Ay, que la matea, atea, atea, se rompió ¿Y quién dijo que no compare? ¡Dármese allá! Seguimos, seguimos Una comencé comió, 20 kilómetros de salión A la medianoche andaba Y la batea se rompió Y la batea se rompió Una vieca y un viequito Se metieron a un paso Y la vieca le decía No sea tan mañoso Y la batea se rompió 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 Aceptemos señores Aceptemos señores Con placidos, con placidos Con que no oigan